¡Milor! ¡Milor! ¡Hemos tenido un problema! ¡Joder! ¿Por qué estoy hablando como español? Director, hacedme el cambio de voz, por favor. No puedo actuar así, por favor. Gracias. ¡Milor! ¡Hemos tenido un problema! Los directores de Lluvia de Hamburguesas han renunciado a la película y no tenemos otro director, no sé de qué vamos a hacer. Habría que refilmar todo. ¡Mmm! ¡Contrata a otro! ¡Dinero! El otro es Ron Howard, señor, y es un director nominado al Oscar. Es muy caro contratarlo. ¿Ya no hay nadie más? Eh, no. ¡No se nos... ¡Los caravientas! ¡Grita, Chorro! ¡Grita! No, el Chorro no existe, señor. Es un programa ridículo. Yo necesito saber si vamos a contratar a Ron Howard. ¡Ya! ¡Contrándolo! Pero corte el guión, que esté inconcluso, que no se entienda. Pero, Lord, no puedo hacer eso. Ya está muy recortado, ya no hay dónde más recortar. Tendré que recortar varias escenas, varias personas. ¡Recórtalo! Como el capítulo 8. ¡Dinero, libros, merchandising! Ok, ok, ok. Voy a hacerlo, voy a hacerlo. Les dije que yo solo escribía Californication, mi Lord. Pues escribiré en tu toma, si no haces lo que te digo. Ok, mi Lord. Voy a hacer todo lo posible por reservar esta película. Adiós. ¡Larga de aquí! ¡Ajú! Hola, gente. Soy Alex Darks y esto es Cinema Darks. El día de hoy vamos a hablar de una de las películas de Star Wars menos esperadas de la historia. Solo una historia de Star Wars. O sea, Han Solo una historia de Star Wars. Ustedes me entienden. La película está dirigida por Ron Howard, uno de los directores más conocidos en la industria de Hollywood, por proyectos como la trilogía del Código Da Vinci, Una Mente Maravillosa, Rush, en el Corazón del Mar, 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 y es uno de los directores más aplaudidos y a la vez más abuchados, ya que siempre ha tenido ese desnivel en sus películas. En un momento sacó Mente Maravillosa, en un momento sacó Mente Maravillosa y después sacó el Grinch. En un momento sacó Rush y luego sacó En el Corazón del Mar. Y la trilogía de Código Da Vinci, que siempre ha sido regular. Entonces, Ron Howard tenía una difícil tarea, ya que había reemplazado a dos directores, que eran Chris Miller y Phil Lord, que habían dirigido Lluvia de Hamburguesas. Excelente decisión Disney. Y bueno, la dirección de Ron Howard es bastante buena, le da adrenalina, le da emoción, le da sus momentos, sus toques humorísticos, y lo hace muy bien. Es una película bien nivelada, una película bien dirigida en todos los aspectos técnicos y artísticos. Ron Howard es un buen director, puede que haya hecho malas películas, pero sus películas siempre se han visto bien. Y ahora hablando de un punto más controversial, vamos a hablar de las actuaciones, un poco qué tal el nuevo Han Solo. Interpretado por Alden Ergen Rage, le diremos Aldo para no confundirnos un poco. La verdad es que lo hace muy bien nuestro amigo Aldo, la verdad es una actuación que no se sale del lugar. Da su mejor esfuerzo, obviamente tiene que competir con la actuación de Harrison Ford, que Harrison Ford parte de su personalidad puso en el personaje de Han Solo. Y eso era muy difícil para nuestro amigo Aldo, así que Aldo hace una buena interpretación de Harrison Ford haciendo de Han Solo. Después tenemos la actuación de Danny Glover como Lando Carlician, y la verdad es muy muy buena. Incluso diría que es en ciertos momentos más carismático que el mismo Billy Dee Williams cuando interpretó a Lando Carlician en el 80. Y bueno, son estos detalles que hacen que el personaje sea un poco más entrañable. Se muere un personaje muy importante dentro de la vida de Lando. Y bueno, ahí lo vemos en una situación diferente, exploraron más el personaje. Increíblemente está mejor desarrollado que Han Solo, luego hablaremos de eso. Luego tenemos la actuación de nuestra querida madre de dragones de Daenerys Targaryen interpretando a Kira. Y es regular, no es una de las mejores actuaciones que ha dado la actriz. Parece que no se toma muy en serio a veces el universo en el que está en la película, que está precisamente porque es Star Wars. Y bueno, tenemos la gran actuación de Woody Harrelson, que la verdad es que hasta dormido puede hacer un papel. Es un gran actor y él junto con Danny Glover se roba en la película. Por último, como el villano, entre comillas sería Paul Bettany, que la verdad es un buen papel. Él es el que más se divierte con esta película al parecer. Hace un personaje extraño, extravagante, malvado. El típico villano de Disney, pero la verdad es que a él le queda muy bien. Y tenemos cameos de otros actores. Tenemos a Warwick Davis interpretando a un rebelde, por así decirlo, que está igual iniciando una rebelión. Tenemos otros cameos más interesantes, que tal vez no sea bueno revelarlos todos. Sería bueno que los fans que pescaron estos detalles lo dejen aquí abajo en los comentarios. Tenemos de vuelta a Darth Maul y la verdad es una aparición muy buena, a pesar de que se siente que la película es esforzada a ser un fanservice con él. Enseguida entramos en ese detalle. Y bueno, las actuaciones en realidad son muy muy buenas, a excepción de unas cuantas, ¿no? Que es, flaquean, pero complementan bien la historia. Dentro de todas las películas de Star Wars, parece que Han Solo es la más innecesaria dentro de este universo, porque solo está sirviendo para sacar más dinero a los fans, vender más mercancía de Star Wars y que siga latente en la mente de todos, ¿no? Bueno, lamentablemente las películas de Star Wars desde que se estrenó el episodio 7 ha sido bastante controversial desde que lo compró Disney. Y bueno, esta película no va a estar exenta de esto, porque sí tiene problemas, sobre todo en la historia. Como dije, es una película innecesaria dentro del canon, está ahí para ser más fanservice. Hay muchos detalles, hay muchas referencias al universo extendido. Uno de los detalles que más llama la atención es de Han Solo, que se vuelve un parte del imperio. Y esto ya estaba en algunos libros, en algunos cómics del anterior canon, o bueno, del universo expandido, que ya no es canon. Y bueno, sacan bastante material de esos libros, de esos cómics, ¿no? La historia extendida de este Han Solo está bien, entre comillas. Pero sigue sin aportar nada nuevo al universo Star Wars. Se queda con una película más de relleno. Y ese es un gran problema que tienen muchos. Una película innecesaria de un personaje que no necesitaba ser explotado. Y puntos buenos es que la relación entre él y Chewbacca, cómo empieza. La relación primero en amistosa y luego amistosa que hay entre ambos, es muy buena. La historia de amor con Kira tal vez flaquea bastante. Porque todos sabemos que en algún punto lo va a traicionar y eso es lo que sucede al final. Entonces, ya sabemos por dónde va la película. La película es predecible a momentos. Sabemos muchas cosas que van a pasar. Creo que lo más interesante eran los personajes nuevos. El personaje que interpreta a Woody Harrelson. El robot L3, que me olvidé la actriz. El villano. Este villano que aparece en medio, que es un tercer villano, por así decirlo. Que tiene una historia muy interesante al final de la película. La verdad son personajes más interesantes que los mismos que ya conocemos. A excepción de Kira, que Kira es bastante predecible en lo que va a ser y lo que no va a ser. Y lo viene diciendo la película. No nos da ese giro de guión extraño. Sino que la película nos va avisando que ella es una traidora. Y eso sería básicamente todo respecto a la historia. Flaquea bastante. Tiene huecos argumentales bastante obvios. Y se nota que están forzando a que esta película sea la primera de una nueva saga de spin-offs, por así decirlo. Un problema que vi realmente al momento de salir. Y se quedó en mi cabeza durante la proyección de la película. Es cuando aparece Darth Maul. Es la segunda vez que aparece y después de muchos años, desde 1999, que fue la amenaza fantasma. Lo habíamos visto en caricaturas, en las series animadas, pero no lo habíamos visto inmerso en las películas nuevamente. Y esto fue más a fanservice. Fue bueno, buen fanservice. De hecho yo me emocioné cuando lo vi. Pero luego empecé a ver los futuros problemas que podría haber. Si no van a sacar una película va a ser peor. Porque va a haber... Todo esto que queremos saber va a estar en libros. En cómics o en algún otro medio. Y eso, ese no es el punto de una película. Una película debería sostenerse por sí misma. Han Solo, si bien se... O sea, los dos primeros actos. La película saca referencias, sí. Pero no entorpece en el desarrollo de la historia. Cuando ya aparece Darth Maul. Es evidente el hueco que van a dejar. Y que se va a completar mediante otros medios. Para que la gente consume esos medios. Sobre todo los fans. Y eso, desde un punto de vista personal, no me parece. No me gustan muchos de los libros de Star Wars. Y los cómics. Muchos he pasado por alto. Porque no me parecen tan buenos. Entonces, en este yo veo un gran problema. Si no van a sacar una secuela de esta película. Que explique la aparición de Darth Maul. Y por qué él es la gran amenaza de la que se habla toda la película. Pues tenemos un problema, amigos de Disney. En el apartado visual, la película es muy, muy bonita de ver. Buenos efectos. Escenografía. El vestuario es precioso durante toda la película. Es uno de los mejores vestuarios que he visto en la saga. Después, la fotografía es preciosa. No había visto una fotografía así en Star Wars. Desde el episodio 8. No, la verdad es que tiene un buen apartado visual. Una escenografía. Toda la parte artística y técnica. La película lo hace muy, muy bien. Y por último, quería hablar de un tema que a mí sí me molestó un poco. Es la música de John Powell. Y quería dejarla al final. Porque creo que es la parte más controversial de la película. Desde un punto de vista muy personal. Es que la música es buena. Agarra temas de John Williams y los pone muy bien. Sobre todo en la batalla. La primera vez que agarra a Han Solo, el arcón milenario. Y empieza a volar por la nebulosa. Esquivando los tentáculos de un monstruo gigante. La verdad es emocionante. Y a la vez está siendo perseguido por TIE Fighter. Es brillante la escena. Es muy, muy buena. Y con la música original de la persecución en el episodio 4. Los fans quedamos como... ¡Oh, Dios mío! Y sabe poner la música. Cuando aparece el crucero imperial. De igual manera. La música del imperio. Que no escuchaba desde el episodio 4. Creo que nunca más se volvió a tocar ese tema. Y lo hace muy, muy bien. El problema está con las composiciones de John Powell. Hay algunos cánticos que parecen más de una película de El Señor de los Anillos que de Star Wars. Hay algunos sonetos que parecen más de una película familiar que de una película de aventuras. Entonces, John Powell me parece un gran compositor. La saga Born, Shrek, Cómo entrenar a tu dragón. Son buenas composiciones. Y me sorprende que John Powell esta vez no haya acertado con las notas o con el ritmo correcto para una película de Star Wars. Esto me molestó mucho. La verdad, mucho, mucho. Y no sé cómo se sentirán los fans. No sé cómo se sentirán los que vieron casualmente la película. O tal vez algunos ni le tomaron la debida importancia. Me gustaría saber su opinión respecto a la música aquí en los comentarios. Y por último, hablemos de, bueno, Han Solo me parece una buena película. No es aburrida, es muy entretenida. Hay ciertos momentos sí en que hace pausas extrañas la película. Pero no es mala. Es bastante disfrutable. Se puede disfrutar con la familia. Lo que me preocupa, la verdad, es el trabajo que está haciendo Lucasfilm a cargo de Kathleen Kennedy. Que está abusando demasiado de Star Wars. Pongo en comparación estas dos cosas. Marvel, que fue comprada igual por Disney, que está siendo dirigida, producida por Kevin Feige, que es el papá de esta casa. Le tiene cariño a sus personajes y los lleva. Y él desarrolló la historia desde la primera película, desde Iron Man de 2008. Y por eso las películas se sienten bien a medida que evolucionan. Hay grandes cambios en los personajes, pero funcionan porque respetan la esencia de la primera película. Con las nuevas de Star Wars no pasa lo mismo. Quieren seguir la misma fórmula, pero no funciona así. Star Wars es otra cosa. No es Marvel. Entonces, Catherine Kennedy creo que no comprende a los personajes. Es una buena productora de cine. Pero no comprende a los personajes. No comprende la esencia de los mismos. Y no comprende que Star Wars para los fans es un pequeño milagro. Un milagro que ocurría cada tres años cuando estaban estrenándose secuencialmente. Y es que tener una película de Star Wars cada año se empieza a sentir más el relleno. Lo dije en el anterior video. Star Wars Episodio 8 es puro relleno y Han Solo es puro relleno. Entonces, señores de Disney, por favor, párenla con Star Wars. Tenles su descanso de uno o dos años y vuelvan a sacar la siguiente. La verdad, la expectativa por el Episodio 9 sigue baja. No sé qué vaya a pasar en la siguiente película y tampoco estoy muy entusiasmado de saber. Me interesa saber más qué va a pasar en Vengadores 4. Y eso sería todo por esta ocasión. No olviden suscribirse, darle like si les gustó este video. Y bueno, la próxima ya vamos a hablar de un tema que tuve que recorrer por las dos películas de Deadpool y de Han Solo. Que vamos a hablar de la televisión boliviana basura. Entonces, no se lo pierdan, va a estar candente ese video. Nos vemos en la próxima en CinemaDarks. Adiós. Adiós.